Hola, hoy voy a cantar una canción que se llama Grita que me quieres, que es de un libro que es Canciones para Paula y la historia de este libro es muy bonita porque Francisco de Paula Fernández, el autor, lo escribía por internet y me llegó a mí antes de que se publicara y la verdad es que es una historia muy bonita porque consiguió que la editorial Everest le publicara el libro que es una pasada, es este que tengo aquí y no solo porque se llama como Pau, o sea, porque se llama Paula, porque al principio sí que era por eso pero me identifico mucho con el personaje de la prota y tal y está muy bien, así que os recomiendo que lo compréis enhorabuena al autor, estoy esperando una peli o algo, un casting y nada, quería cantaros la canción para darle un poco de promoción al libro si se puede y darle la enhorabuena al autor que de verdad me gusta mucho Tengo dos amores a la vez, un ciber flechazo en internet, tengo una novela con la luna llena Tengo una ecuación que resolver, una rosa roja y un café y mi vida vuela como una super nena Marto juega a ser infiel, no te olvidaré, no me dejaré, un amor tras la pared Grita que me quieres, grita que me amas, todo el mundo escucha Canciones para Paula, grita que me amas, todo el mundo escucha Canciones para Paula Tengo a mis amigas junto a mí, y tienes calores que subir, y al llegar arriba, me tiembla la vida Tengo miedo a la primera vez, miedo a hacerte daño sin querer Tengo tantas dudas, que el corazón se arruga Escribiéndome la piel, no te olvidaré, no me dejaré Otro amor tras la pared Grita que me amas, grita que me amas, todo el mundo escucha Canciones para Paula Grítame por siempre a los pies de mi ventana Todo el mundo escucha Canciones para Paula Canciones para Paula Voy pasando páginas por ti Tengo que seguir Grita que me quieres Grítame, que es lo que te confunde Grítame, los años que se cumplen Grítame, amor que no se olvida Grítame, para toda la vida Grítame, y dime que me amas Grítame, sin ti no tengo nada Grítame, hasta que duela el alma Grítame, canciones para Paula Grítame, para que no te olvide Grítame, para que no te olvide Grítame, hasta que duela el alma Grítame, canciones para Paula ¡Ah!